Siempre me pregunto por qué los pájaros eligen quedarse en un mismo lugar pudiendo volar a cualquier lugar de la Tierra. Entonces me hago a mí esa misma pregunta. Comienzo preparándome para volar al continente de la alegría. Antes de un viaje así te recomiendo que bailes, porque allá vas a danzar como nunca lo has hecho. Si te digo la verdad, tengo miedo. Tengo miedo a no ser la protagonista de esta aventura, porque sé que todo lo que vea y sienta va a cobrar mucha más importancia que mi propia persona. Así que te pido disculpas si de ahora en adelante los que bailan son otros, y te lo cuento a través de mis ojos. Durante mi viaje me gustaría inspirarte y hacerte tener curiosidad por las personas y esta cultura maravillosa antes que decirte dónde debes comer o qué debes hacer. El único consejo que quiero darte después de pedirte que bailes es que te mezcles. Mézclate entre los locales, trátales con respeto y con cariño, y deja que por unos días o por unas semanas seas parte realmente de Latinoamérica. Yo he empezado a serlo. ¿Te vienes conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!